Es tu corazón cabedor, bracitas que no se apagan, mujer santiagueña mi piquillín. Con plas maduradas vengo a entregarte, llévalas contigo que es el vivir de un caminador que tan solo espera amarte. Con plas maduradas, llévalas contigo que es el vivir de un caminador que tan solo espera amarte. Con plas maduradas, llévalas contigo que es el vivir de un caminador que tan solo espera amarte. Con plas maduradas, llévalas contigo que es el vivir de un caminador que tan solo espera amarte. Con plas maduradas, llévalas contigo que es el vivir de un caminador que tan solo espera amarte. Con plas maduradas, llévalas contigo que es el vivir de un caminador que tan solo espera amarte. Con plas maduradas, llévalas contigo que es el vivir de un caminador que tan solo espera amarte. Con plas maduradas, llévalas contigo que es el vivir de un caminador de сторонo normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.